Bien, Jordi ha llegado un poco tarde, pero ha podido escuchar y compartir los argumentos de Inés, entonces, por la satisfacción de presentar a Jordi Cañas aquí en la zona de todos vosotros. Bueno, primero quiero agradecer a Fausto y al resto de compañeros de las diferentes agrupaciones este acto, el poder estar con vosotros, el poder compartir con vosotros un rato y, sobre todo, después poderos escuchar y poder responderos a aquellas dudas que tengáis acercar de él sin alas, sobre la situación de la política, sobre lo que queráis. Y es importante este contacto personal y directo porque la política tiene que fundamentarse y debe fundamentarse en la confianza entre aquel que pide el voto a sus conciudadanos y a aquel que lo representa, entre el ciudadano y su representante, entre el político y el ciudadano, porque el político y el ciudadano son la misma cosa, no son diferentes. La política significa representación, es un honor, para nosotros es un honor que nos dedica a representar a nuestros conciudadanos. Aquellos que nos han votado y aquellos que no nos han votado. A mí, cada vez que estos actos, por suerte, son cada vez más frecuentes, yo no me suelo preparar nada. Tengo la máquina por vaguerío, no sé que por nada especialmente sofisticado, no me suelo preparar nada. Y viviendo para tomar el coche en un atasco en la ronda litoral, en lo de la tele, os pido disculpas por el atasco, me hubiera gustado estar con vosotros desde el inicio del acto, pensaba, ¿qué me gustaría a mí escuchar? Si hubiese ido un viernes por la tarde y fueran las 8 menos 10 de la noche y hubiera dedicado una parte de mi tiempo a venir a escuchar a alguien, a un representante político de un partido político. Algo que, sí, os agradezco desde aquí un aplauso, porque él tiene mérito muchísimo, con la que está cayendo y con la falta de confianza que tienen los ciudadanos y sus representantes, dedicar una parte de vuestro tiempo a venir aquí a escuchar. ¿Qué me gustaría escuchar? A mí me gustaría poder hablar y poder aquí compartir con vosotros reflexiones e inquietudes de los problemas normales, que son los más duros, los que todos vivimos. O sea, poder hablar o que las mayores inquietudes que viviésemos en Catóña, en conjunto de España, fueran exclusivamente el desempleo, la situación económica, la falta de perspectivas y de proyección para nuestros hijos, la inquietud que tienen las personas mayores o de sus pensiones, el problema de a qué nos vamos a dedicar este país en el futuro, qué modelo de sociedad queremos, qué modelo político queremos, qué reformas queremos hacer. Y ojalá ese fuera, y esa fuera, el gran debate público que teníamos que tener todos, partidos políticos, ciudadanos, asociaciones, y están trabajando todos ahí para aprovechar un momento de crisis, para intentar transformar las cosas y cambiarlas. Ese tendría que ser el gran reino colectivo en el cual tendríamos que estar centrados absolutamente cada uno de nosotros, aquellos que nos dedicamos y aquellos que no. Porque también os quiero decir una cosa de esta, no saldremos si todos no nos comprometemos. Se ha acabado el tiempo aquel que dejábamos que los demás hicieran las cosas con nosotros. Ese tiempo se tiene que terminar. Es más, no saldremos de esta, si eso no cambia. Y si no nos convertimos en ciudadanos comprometidos, exigentes, a la hora de pedir, solicitar, exigir aquello que nos corresponde. Que no es solo pedir a las administraciones que hagan su trabajo, sino también hacer el nuestro, como ciudadanos, comprometidos, exigentes y críticos, uno mismo, sus comportamientos individuales y con el de aquellos que nos representan. Pero no estamos en ese escenario de Cataluña. Cataluña estamos en otro, que suma a la crisis económica una crisis institucional, una crisis colectiva de extraordinaria magnitud y que nos preocupa a todos. Yo, os tengo que decir algo, yo cada día sinceramente me pregunto personalmente qué hago aquí, de verdad. ¿Por qué tengo que dedicar mi tiempo al servicio de nuestros ciudadanos? A defender lo obvio. ¿Por qué tenemos que ser tan rocosamente insistentes en defender lo normal? ¿Por qué tenemos que ser tan firmes y tan exigentes en pedir que en Cataluña las escuelas se eduquen en los dos idiomas que hablamos los catalanes? ¿Por qué tenemos que pedir insistentemente que los catalanes no se pueden dividir entre buenos y malos? ¿Por qué tenemos que exigir insistentemente que den Cataluña de primera y Cataluña de segunda? ¿Por qué tenemos que estar defendiendo algo tan fundamental, tan obvio, en el resto de España? ¿Por qué tenemos que ser unos compañeros de Sevilla, verdad? Que no entenderán nada. Tienen los problemas que querríamos tener, los seres, el desempleo, la falta de perspectivas, una clase política corrupta, mafiosa, que no ha aprovechado 30 años para tirar para adelante una comunidad que es maravillosa y que debería que ser la más próspera de España, porque lo tiene todo. Y estarán aquí escuchando a estos tíos de los que están hablando. Pues tenemos que hablar de aquello que está en el debate del contigo de Cataluña. Aquel debate que algunos han querido que divida, fractura y separe la sociedad catalana. Que es, ¿qué somos? Claro, nosotros lo tenemos muy claro. Yo creo que, no sé, algunos de los que están aquí no tienen claro lo que son. Es más, a algunos les gustaría dejar de ser algo de nosotros. Pero aquí el debate no es si somos independientes o no. Aquí el debate es si vamos a dejar de ser españoles o no. Porque algunos no quieren la independencia. Algunos quieren dejar de ser españoles. Y lo que es peor, quieren que dejemos de ser españoles todos los demás. Aquí no suma nada. Esto es una resta. Aquí algunos quieren restar. ¿Quién quiere? Salúdenla a él, parte. Díganle, díganle que te llaman aquí mi nombre. Díganle. Es decir, aquí el debate es algunos, muchos, quieren que dejemos de ser españoles. Y nos dicen, bueno, ¿y vosotros por qué no queréis? Y yo, hostia, porque no os da la gana. Pero yo, tipo, me tiene que explicar por qué yo no quiero dejar de ser español. Principalmente y básicamente porque lo soy. Y porque no quiero que nadie me haga cuestionar eso. Y mucho menos por cuestiones económicas. Y mucho menos por cuestiones tematísticas. Y mucho menos por cuestiones materiales. Mire, yo tengo una familia como todos los que estamos aquí. Mejor o peor avenida es, de repente, puede ser peor avenida que buena, pero bueno, ella es muy nuestro. Pero es mi familia. Me podía haber trocado otra, claro. Pero yo no soy hermano de mi hermano por dinero. Yo no soy hijo de mis padres por interés. Yo no soy primo de mis primos. No me jodimos, la mayoría no me hablo. No por mi culpa, sino por la cosa de la familia. Porque tengo interés con ellos. Son mi familia, bueno, a veces va bien, a veces es normal, nos peleamos, pero somos la familia. Yo cuando uno tiene un problema, ¿quién le ocurre? A la familia. Cuando uno tiene una necesidad, ¿quién le ocurre? A sus hermanos, a sus padres. Y alguien me va a decir a mí, que deje, que arrupa a mi familia por interés. Yo a mis padres los quiero, porque son mis padres. Y a mi hermano también. ¿Tiene cosas buenas? Sí. ¿Malas? Muchas. Espero que este vídeo no lo vea. Hola, José. Es un tío estupendo, ¿eh? Tiene muchas cosas buenas que malas. Malas casi ninguna, anecdóticas. Pero yo no, claro, yo no voy a dejar de ser parte de mi familia por interés. Hombre, podía ser en otra y me podía comprar económicamente, puede ser, pero yo tengo algo que es una metálica. Mis padres me quieren y mi hermano también. Y yo quiero a mis compañeros, a mi hermano. Este país, yo cuando cruzo el euro, no siento nada extraño. y cuando voy a Salamanca, que me nace mi madre, no me siento extranjero. Y cuando voy a Italia, menos a Lucera, tampoco. cuando voy a Italia, sí. No es solo una cuestión de idioma, es una cuestión de que uno... Estamos trabados de afectos en España. España no es una unión de intereses, es una unión de sangre, de afectos, de cosas buenas y cosas malas. Pero somos una familia. Tendríamos que estar mejor avenidos. Pero eso es el esfuerzo que nos toca construir. En conocerse mejor. Que no dejarse llevar por las pequeñas querellas. O por las cosas, aquellas cosas tontas que a veces dividen las familias. Entonces, ojo que muchos de ustedes tienen la familia con cosas, ¿no? La mayoría de ellos son tonterías. Falta de comunicación, de que no nos entendemos, de que no nos conocemos, de que la distancia aleja. Pero no podemos permitir que nadie nos diga. Y ese es el momento en el que estamos. Nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro, nos jugamos que alguien decida qué vamos a ser. Y no para ser algo más, sino para ser menos. Algunos, para ser solo catalanes, quieren dejar de ser españoles. No es nuestro caso. A nosotros nos dicen, pero vosotros, ¿qué sois? No, al derecho a decidir, es al meme intelectual que han construido. Que no existe. Ustedes ponen en Google, derecho a decidir, y traducción en inglés, no existe. O sea, ¿de decidir el qué? Te pregunta. Tú vas a un inglés y dices, ¿quiénes, tengo derecho a decidir el qué? Pues, hay que seguir, pero voy a ponerlo a decir, para decidir el qué. No, decir, para decidir el qué. Tú quieres decidir dejar de ser español, ¿no? Y yo me pregunto, ¿a uno de ustedes que dejar de ser español? Y la pregunta es, ¿qué piensan hacer al respecto? Porque si esperan que eso lo hagamos nosotros, lo hagamos bien. Porque eso no lo vamos a poder. Y le echamos ganas, ¿eh? Y somos cada vez más. Y cada vez, cada vez las ciudadanas confían en nosotros. Y cada vez nos respetan más. Y nos temen más. Porque tenemos algo que es formidable, que es la razón. Porque separar siempre es peor que unir. Porque dividir siempre es peor que sumar. Y porque enfrentar siempre es peor que dialogar. Ellos proponen algo que es negativo. Es un no a España. Nosotros no decimos no a España. Decimos sí a Cataluña. Sí a España, sí a Europa. Porque somos un partido de sí. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. Fíjese. Claro que tenemos problemas. Y muchos. Inés lo ha comentado con algunos de hoy, pero cuando lleguen a casa no se tengan que tomar un par de popapas y dejo, macho, mal estamos. Claro que tenemos problemas. ¿Y qué tenemos que hacer? Arreglarlo. Yo no soy. Yo soy de una familia donde las cosas, como bien decía Llea Rivera, porque a Llea Rivera y con su madre malagueña son familias que nos ha costado mucho llegar a donde estamos después de sustituir el coco y en familia. Nos ha costado todo mucho. En mi casa las cosas no se tiraban. Vamos, la comida no se tiraba. La comida se acordaba. Y si no la he respondido mañana, vamos, otra vez. Cuando algo se estropeaba, no se tiraba. Y se encontraba otra cosa. Se arreglaba. Tenemos problemas los catalanes, claro que sí. Tenemos problemas los españoles, claro que sí. ¿Hay diferencias entre la generalidad y la corona de España? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Solucionarlo. La solución es levantar una muralla, una frontera entre Cataluña y el resto de España. La solución es que cuando ustedes llamen a sus familiares de España les tomen la llamada internacional. ¿Esta es la solución? Que tenemos que marcar el 034 para llamar a sus familiares en Murcia. Esa es la solución que plantean estos. Esa es la solución que plantean a los problemas que tenemos. Añadir un problema más. Dividir los sistemas catalanes. Esa es la gran solución. Hombre, yo le doy a decir que algunos para huir de la justicia quieren cambiar de país. Pero si quieren cambiar de país es que se vaya a la justicia o se vaya a la justicia o se vaya a los paraísos fiscales que los conocen muy bien y van a mirar en uno. Que se vaya a ir a ir. Que se vaya a ir. Algunos para huir de la corrupción, para huir de los 30 años de robo que llevan sistemáticamente realizando en Cataluña. Parece que solo tienen una solución. Pero esa es suya, que no la no están. Han conseguido que mucha gente se crea ese discurso. Lo han conseguido. Lo han conseguido desde esto. Para aprovechar que me ha caído un ticket de traje del parámetro. Desde el dinero. Ese es el principal motivo. Seremos más ricos. Dicen que pagarán 2.000 euros por pensionista. Vamos a decir, si yo falle ese que es la verdad, no lo sé. Me entendería, ¿eh? No lo sé. A mí me extraña mucho. En Alemania no lo hacen. Y yo creo que pobres no son. No. Yo no sé si vieron ustedes el programa donde explicaban los jubilados en Alemania y los problemas que tenían para llevar a final de mes. Bueno, es Alemania. Yo, alemanes aquí veo pocos. Y cuando me voy a los polémicos industriales del resto de Cataluña, yo eso no me parece muy alemán. Aquí pagaremos 2.000 euros por un pensionista. Y viviremos más. Y habrá menos cáncer. Ojo, esto es cierto. Yo no. Pues, por eso me desesperamos. Lo dicen, ¿eh? Habrá menos cáncer. No habrá desempleo, claro. Porque aquí... Porque aquí esto será jauga. Esto será paraíso. Si no habrá que morir, se va a ir al paraíso. Solo habrá que morir. Oye, tú, y el día 12... No sé si no era 12 centímetros, pero antes lo voy a decir. El día 12, oye, esto era flash. Oye, y te levantas promederas. Hostia, tengo un trabajo. Y el día 31, cuando vayas a cobrar la pensión, dirás, madre, esos 2.000 euros. Esto se lo cree alguien. Bueno, no, pero es lo que dicen. Y lo dicen porque, según ellos, pagamos 16.000 millones más que los que recibimos. Mentira. Pero es que el nacionalismo se fundamenta en la mentira. Y se fundamenta en discursos que enfrentan a los ciudadanos y en una época de crisis han visto la oportunidad. ¿Por qué el nacionalismo y el separatismo han recibido en una época de crisis? Porque han prometido una solución sencilla a un problema muy complejo. Antes, cuando mis padres eran pequeños, iban a misa y les decían, queridos hermanos, la apuesta está muy mala, pero Dios lo recompensará en el cielo. Oye, la gente se lo creía. Y no exigían, porque bueno, ya cuando me muera, bueno, pasará aquí en ese le valle de lágrimas en los años que me toqué. Pero cuando fallezca, pues ya me viene en el paraíso. ¿Y el paraíso, queridos amigos? No existe. No existe como lo venden. Es simplemente la forma que tienen para engañar a los ciudadanos. Para hacerles pensar que pueden arrancar algo de lo que son a cambio de ser más felices o más prósperos. Y eso no será verdad. Ellos sí lo serán. Los que llevan 30 años robando Cataluña, los que llevan 30 años patechonilizando esta tierra como si fuera suya, los que llevan 30 años diciéndonos que si queremos que nos quieran, nos queremos que callan. Esos son los que sí que vivirán mejor. Algunos además que no dirán la presión y la justicia. Pero ellos sí que vivirán bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Defender algo tan sencillo y algo que tendría que ser ya algo pasado, que es la defensa de la libertad. Ya sé que he dicho algo que no está bien. La libertad se defiende cada día. Pero no cada día está amenazada de la manera que está amenazada hoy en día. Vamos a tener que defender nuestra libertad. Vamos a tener que defender lo que somos. Vamos a tener que defender que nadie nos divida como sociedad. Vamos a tener que defender que nadie nos obligue a dejar de ser lo que somos. Y eso lo vamos a tener que hacer todos nosotros, cada uno en la medida de sus posibilidades. Empezando por algo tan sencillo como no quedarse callado. El miedo, el silencio que el nacionalismo y el separatismo han inoculado en nuestra sociedad es lo peor, es letal. Es el miedo a que te señalen, es el miedo a que te signifiquen, es el miedo a ser disidente, es el miedo a decirles no o decirles sí. Ese miedo al que nos ha inoculado es el que tenemos que romper. Yo creo que las circunstancias que vivimos nos obligan a ser ciudadanos comprometidos. Yo siempre he defendido la máxima de la República Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Nunca como ahora los ciudadanos libres y comprometidos que por ejemplo estamos hoy aquí, vamos a tener que defender la libertad, la igualdad y la fraternidad. Eso, es España. O eso debería ser, o esa es la España que soñamos que sea. Y también dependerá de nosotros. Una sociedad de ciudadanos libres, donde nadie tenga miedo a decir lo que piensa, donde a nadie le puedan poner una lista de mal catalán por no decir amén a los separatistas. Una sociedad donde nadie haga una lista de buenos y malos. Una sociedad donde uno pueda hablar el idioma que quiera sin tener que pedir permiso ni perdón. Una sociedad que se reconozca plural como es, una sociedad que se respete, una sociedad donde los ciudadanos del resto de España que han venido aquí no los llamen inmigrantes, porque los ciudadanos del resto de España que vinieron aquí a trabajar, a levantar esta tierra con sus manos, no son inmigrantes. Yo no soy un hijo de inmigrantes. Yo soy un catalán hijo de un andaluz y una sardantina. Soy hijo de dos españoles que vinieron a parte de su país a trabajar en circunstancias muy duras, viviendo en barajas y no pienso permitir ni tolerar que nadie los trate como ciudadanos de seguridad en una tierra que ellos levantaron con el sudor de su frente y con sus manos. Y yo como hijo suyo que soy, algunos como hijos que sois de vuestros padres y muchos padres que vinieron aquí que están en esas circunstancias, no podemos permitir que nadie diga que no somos dueños de esta parte de España, que no somos dueños de esta parte de España que se llama Cataluña, que no somos catalanes y que si queremos serlo, queremos que serlo de la forma que ellos tienen. Porque entonces dejaríamos de ser ciudadanos libres. Y yo, aquí, solo veo ciudadanos libres y si alguno no lo es, que se va. Aquí solo puede haber ciudadanos libres, ciudadanos comprometidos, comprometidos con su libertad, comprometidos con la igualdad y sobre todo, sobre todo, sobre todo, comprometidos con la fraternidad de todos los españoles, con la fraternidad de todos los catalanes, esa es nuestra obligación, eso es lo que va a defender Ciudadanos, eso es lo que es Ciudadanos. Ciudadanos de un día se levantaron y dijeron, somos hombres libres, somos ciudadanos libres, no pedimos perdón, no pedimos permiso, simplemente queremos trabajar para tener una comunidad y un país de acuerdo donde impere la libertad, la igualdad y la fraternidad. muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos